La Iglesia de la Iglesia El video no sé qué buscar, qué hacer, cómo reaccionar a las diferentes cosas que me rodean. No entiendo a la sociedad cómo funciona, por qué todo el mundo vive de la misma forma, por qué las noticias siempre son las mismas, por qué los periódicos y los políticos prometen y nunca cumplen, por qué las grandes temáticas mundiales nunca cambian, el racismo, la diferencia, el otro. La gente le tiene miedo a lo desconocido, y yo les pregunto, hagamos lo que hagamos y el tiempo sigue siendo el único factor que no controlamos. ¿Qué podemos hacer si algo esperan? La Iglesia de la Iglesia 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 de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia